¡Suscríbete al canal! Porque como nos ha dicho el gobernador del estado, que no nos tiemblen la mano, nadie está por encima de la ley. Una de las preocupaciones del gobernador del estado es que todos los elementos de la policía, bueno de la Secretaría de Seguridad Pública, estén bien dotados de armamento, de patrullas y de equipo. Y por eso en próximos días se va a hacer la entrega que les corresponde de este 2017 a todo el personal de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿El incremento salarial para los elementos se añadirá este año? Sí, estamos ya trabajando en eso. Precisamente por eso fue que el gobernador del estado ordenó hacer este reajuste financiero en las demás dependencias del gobierno estatal, porque nosotros debemos de luchar por nuestros elementos. Así como nuestro personal de seguridad pública ha enfrentado a la delincuencia, nosotros también tenemos que retribuirles con estímulos económicos y sobre todo con su incremento salarial.